Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Quédate en casa, Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Aquí comienza el programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 12 años al aire y estamos en todas las redes sociales como Furia Roja TV En nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter Un saludo para todos Comenzamos con las noticias de América del Rojo, del campeón de Colombia En las dos categorías, masculino y femenino Y muchas noticias del FPC, del fútbol profesional colombiano Hoy colaboratorio Acacias en Cali, barrio Tequendama Igualmente con Neal Televisión, Neal Televisión en el barrio Cristóbal Colón Y con Café Águila Roja, cálida certificada El tema es América, porque ya está próximo a llegar a la fecha 15 de junio Y ese día se vence el contrato del técnico y de varios jugadores Pero voy a hablar de dos puntos, Guimaraes y los extranjeros Con Guima, ese es el momento que no han podido llegar a un acuerdo Y ese es el plan A América respeta lo que está firmado del contrato, de Alexandre Guimaraes Y quieran renovar con él una temporada más, hasta junio de 2021 No ha sido posible, Ander Fernández, que es un representante Ha hablado con el dueño del equipo, con el presidente y el gerente Pero hasta ahora no hay acuerdo Fluyen los diálogos, las conversaciones, pero no hay acuerdo económico Por eso América maneja plan A, plan B, plan C Y ya hay otros nombres sobre la mesa Si se firma lo de Guima, perfecto Si no, analizan por qué no darle el equipo a Gerson González Que es vallecaucano, técnico de información Ya conoce muy bien la categoría Los jugadores sub-20, trabaja con América en división menor Y le podrían dar el equipo a Gerson González Y también ofrece el nombre y suena ya el nombre en redes sociales Usted lo ha visto, de Juan Cruz Real Técnico argentino, que dirigió tiempo atrás el equipo Jaguar de Montería Y tuvo algunos resultados, digamos que regulares, aceptables Con el conjunto cordobés En el tema de jugadores, los argentinos no han arreglado Juan Pablo Segovia y Matías Pizano Aunque son temas diferentes Porque Segovia tiene contrato el capitán hasta diciembre de 2021 con América Pero Matías Pizano se revence el contrato ahora ya, el 15 de junio Por eso, como están las cosas, diría yo Que los dos argentinos, o de los dos argentinos se queda uno O sea que se quedaría Segovia el capitán Y darían en marcha, paso para que salga la institución Matías Pizano con quien no han tenido un acuerdo económico y contractual Querían que él bajara su salario Pero finalmente, después de varias conversaciones, no llegaron a un feliz término Aquí estamos, en Furia Roja, a nombre de Café Águila Roja, calidad certificada Neal Televisión y Laboratorio Acacias Pausa y regresamos Con más información Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico de baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición la prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19 Quédate en casa, solicita tu servicio a domicilio Dirección, calle 5C, número 42A15 Teléfono, 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos de VHS Beta, Video 8, Minidivi a Vividi Teléfono, 334-4672 Mamita, te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz ¡Te amo mamá! El amor de mamá, un amor que no tiene fin Café Águila Roja, te acompaña con cariño Avanza, continuamos el tema deportivo, informativo en Furia Roja TV, 12 años al aire Arroba Furia Roja TV 2008 Arroba Furia Roja TV 2008 Nuestra cuenta oficial en Instagram Y gracias a todos los que nos siguen, más de 50 mil personas nos siguen en nuestra página oficial de Facebook Nuestro fanpage, igual más de 42 mil personas que están siguiendo nuestra cuenta oficial en Twitter Arroba Furia Roja TV Gracias a todos, y ahí compartimos las mejores noticias de América y del fútbol colombiano 24-7 Más noticias, la Liga Vallicaucana de Fútbol también se ve afectada con este tema del COVID-19, del coronavirus Hace dos meses está cerrada nuestra Liga Vallicaucana de Fútbol y lo ha golpeado Lo ha afectado económicamente Esta semana nos ha confirmado el presidente Weimar Giraldo que ya la Liga tuvo que dar por cancelado el torneo internacional Las Américas Un torneo muy llamativo que concentraba más de 50 a 100 equipos que venían a nivel local, nacional e internacional Se disputaba a fin de año, en noviembre, en las canchas del sur de Cali, de Pance, de La Candela, de La Zeta, etc. Y se ha cancelado este torneo internacional Las Américas Otro certamen futbolero que se ha cancelado, la Copa Bombón también Y son certámenes que hacen parte de nuestra buena Liga Vallicaucana de Fútbol Donde está Weimar Giraldo, Hernando Ángel Montaño Pero infortunadamente, por falta de recursos, por culpa del COVID-19 Estos campeonatos locales han tenido que ser cancelados De otra parte, en el fútbol nacional, pues hay que hablar y hay que ser directo y concreto con ustedes Con nuestros televidentes y seguidores de la división profunda que hay en la Di Mayor Unos presidentes a favor, otros presidentes en contra de la administración del presidente Jorge Enrique Vélez En este momento hay conversaciones, han citado también para una reunión esta semana a Álvaro Uribe Vélez Cosa que no comparto, porque el expresidente, ustedes saben qué cercanía tiene el señor Uribe Vélez con el fútbol Ninguna, sin embargo, como Jorge Enrique Vélez es político, hace parte de la cosa política Pues invitan al expresidente y ya le ponen un tinte de política al balompié colombiano Cosa que no entiendo, no comparto, pero bueno, ya es una decisión En la reunión va a estar Ramón Yesurún, presidente de la federación Jorge Enrique Vélez, presidente de Di Mayor, el expresidente de la república Y varios presidentes de los diferentes clubes de la liga colombiana Algunos otros presidentes han rechazado la invitación, ¿no? El grupo opositor, ya les voy a hablar de eso Porque el grupo opositor, hay once presidentes que no están de acuerdo con esas posturas Y con algunos manejos del señor Jorge Enrique Vélez en la presidencia del fútbol colombiano Una pausa a nombre de Café Águila Roja, calidad certificada De Laboratorio Acacias en Cali, en Tequendama y de Neal Televisión Seguimos, pausa y volvemos para seguir hablando de nuestra liga colombiana Mamita, te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz ¡Te amo mamá! El amor de mamá, un amor que no tiene fin Café Águila Roja, te acompaña con cariño Laboratorio Acacias IPS SAS, con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico de baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición la prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19 Quédate en casa, solicita tu servicio a domicilio Dirección, calle 5C, número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos de VHS Beta, Video 8, Minidivi a Vividi Teléfono 334-4672 Regresamos con las noticias a Furia Roja TV El programa 100% de la América para hinchas de verdad 12 años al aire Ya saben, estamos como Furia Roja TV así en todas las redes sociales En el cierre, pues siento el palpitar de los técnicos del fútbol en Colombia Que son muy positivos Que los equipos van a empezar a entrenar el próximo mes de junio Y que si Dios quiere, en el mes de julio Después del 15 o 20 de julio Tendremos fútbol en Colombia sin público He hablado los últimos días con varios técnicos Y tuve la oportunidad de conversar con César Torres, por ejemplo Técnico de Alianza Petrolera Tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Guerrero Técnico de Boca Juniors Cali Hablar con el técnico colombiano también Hernán Pacheco Y todos son muy positivos Que si Dios quiere, en dos meses, en julio Según par los técnicos nuestros Tendremos balompié, Liga Colombiana Eso sí, a puerta cerrada Pero que vuelva, ojalá Que regrese el fútbol a nuestro país En todas las categorías Fútbol de la A, de la B Y también, por qué no La Liga Femenina La Liga de las Chicas La Liga de Mujeres En el cierre, un invitado internacional Para cerrar hoy esta edición con broche de oro En Furia Roja TV Y a ustedes, gracias por la sintonía Vamos a Montevideo, Uruguay Está en línea un campeón Luis Barbad Tricampeón por América Lucho, qué tal, bienvenido Cómo pasa usted la cuarentena en su país Con su familia Y recordemos, qué recuerdos tiene De aquel tricampeonato Con Jaime de la Pava Hace 20 años atrás Lucho, un abrazo Y hasta luego Nos despedimos Estamos en Furia Roja Televisión Hola Les habla Luis Barbad Para mandarles un saludo Desde Montevideo, Uruguay Deseando que estén bien En este momento de De incertidumbre De De una situación Que no Que no estaban En planes de nadie Y bueno Toca Estar aislados Moverse lo Lo menos posible Mandarles un saludo Que pasen Que pasen bien Estos momentos Que se vamos a salir adelante Y para recordar también Los tres títulos Que Que logramos de la mano El profesor Jaime de la Pava Años 2000 2001 Y 2002 Fueron tres títulos Muy importantes Para el club Donde Donde se logró Conformar un gran parentel Que fue la base De esos tres años Donde Se pudieron lograr Ya les digo Tres títulos Que Que van a quedar Obviamente En la historia del club Y Y son muy importantes Para Para el palmarés del equipo Para la historia Del club Y para todos los jugadores Que estuvimos en ese plantel En ese plantel Durante los tres años Fue un loro muy importante Mandarles un abrazo A todos Deseando que estén bien Y que pronto volveremos A verlo a la pelota En el Pacual Un abrazo Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya gente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero ver campeón